El carnero se está en un 95% destruido, que lo único que quedó, punto de esperar. En casa, el resto quedó todo arrasado, arrasado totalmente, quedó arrasado. El carnero se está en un 95% de la vida, y el resto quedó en un 95% de la vida. Y lo primero que escuché en las noticias es que habían entrevistado a un piloto que había sobrevolado a Armero y había dicho que Armero estaba destruida. Lo primero que yo pensé fue, ese piloto no sabe lo que está diciendo y no conoció a Armero y ni está bien ubicado. No, el piloto tenía razón. La avalancha me cogió y me botó por encima de él, y hasta ahí no recuerdo más de mi familia. Los que vivimos en Armero ya vivimos en infierno. Armero fue fundado en 1895 con el nombre de San Lorenzo. En el año de 1930, el nombre fue cambiado a la ciudad de Armero en honor al mártir José León Armero. Esta ciudad era la segunda en importancia en el departamento del Tolima, luego Ibagué. Armero Una clásica pequeña ciudad colombiana. Era una ciudad próspera. Armero era un centro económico. Un centro económico algodonero, arrocero, desorbo, agrícola, agropecuario y agropecuario industrial. El Armero que era hace treinta y pico de años, hermoso, su parque, su gente, toda la calidad humana que había allí en Armero. Aunque yo no permanecía en Armero, pero iba mucho a Armero, todos los días casi había que viajar a Armero a hacer sus diligencias. Aquí no teníamos bancos, no teníamos nada, todo había que irlo a hacer a Armero. Hasta comprar el mercado había que ir a Armero. Armero era una ciudad muy floreciente, muy hermosa. Tenía muchos sitios a donde ir a disfrutar, tenía sus almacenes, sus bancos. Nosotros practicábamos, era fútbol netamente, hacíamos deportes. Éramos muy deportistas, éramos muy deportistas los del colegio y la juventud del pueblo. Cuarenta instituciones educativas. Hoy Ibagué tiene sesenta. Nosotros hace treinta años teníamos cuarenta instituciones educativas. Era una ciudad feliz. Aquí no teníamos problemas de narcotráfico, no tuvimos problemas de guerrillas. Armero se caracterizó por ser una ciudad de muy buenos servicios públicos, de excelentes casas. Aquí no tuvimos ranchos, eran casas. Y teníamos cuatro mil seiscientas viviendas. Hoy hay ciento treinta viviendas. Armero fue una ciudad que tuvo un gran desarrollo en muy corto tiempo. No alcanzó a tener setenta años de vida como ciudad, como pueblo, y llegó a tener un desarrollo económico, social, cultural, deportivo, muy grande, muy significativo. Entonces, era por eso, porque la gente era muy unida, trabajaba juntos. También había inmigrantes de todos los paletudes, turcos, libaneses, pues básicamente de Estados Unidos, mucha gente de muchas partes. Armero obviamente estaba en la identidad de la ciudad blanca de Colombia. Armero productiva. Un armero proyectada a pelearle la capitanía a Ibagué. Porque íbamos en una proyección muy alta. Armero era una ciudad tan importante, tan empujante. Aquí la gente era muy atenta, la gente era muy chévere acá. Armero es un lugar indescriptible. Es un lugar que todos lo llamamos dentro del corazón. Era el mejor municipio del departamento del norte del Tolima. Todo el mundo se conocía con todo el mundo. No había problemas de pronto, de que robos, que esta cosa. No, eran muy unidos. Se tiene registro de que en los años de 1595 y 1845, el nevado del Ruiz entró en actividad provocando avalanchas por los cauces de los ríos Lagunilla y Zabandija, creando tragedias similares a la del año 1985. ¿Qué llamado hace usted a toda la gente que lo está escuchando, sobre todo, de Armero y sitios aledaños? Para Armero, especialmente, el grupo de emergencia, el comité de emergencia, que haga un plan de evacuación inmediato, porque no sabemos a qué hora, de momento, el invierno que estamos viviendo, o cualquier fenómeno del nevado, nos puede romper esta represa y vamos a tener problemas. Entonces debe estar preparado Armero en forma inmediata. Más importante para eso es el desagüe. Habiendo el desagüe, no le puede suceder nada. Pero habiendo el desagüe, completamente, la garantía del 100% para el pueblo de aquí, Armero, está en perfecta espacio. No hay problema. El problema es el desagüe de la represa. No es más. Concretamente, ayer tuve la oportunidad de ir al río Lagunilla y las aguas bajan muy negras, como con ceniza. Saqué en una botella agua y al sedimentarse esa agua se observó un elemento, no sé qué será, pero el agua baja muy negra. Y yo recuerdo puntualmente como en el mes de septiembre de haber acompañado a mi papá a una reunión y entonces le decían, mire, el río Lagunilla está represado en una represa que se llama La Circa. El problema es que en esta época, o sea, para noviembre o diciembre empieza invierno. Entonces vamos a tener un problema de una inundación. Pues uno empieza ya a investigar, ¿cierto?, y encontrar la información y resulta que sí, los vulcanólogos avisaron. Era el tipo de fenómeno que tenía la máxima probabilidad de ocurrir en caso de erupción. Es decir, que el nevado de Ruiz había producido en toda su erupción histórica y había también evidencia geológica que los mismos fenómenos se habían producido muchas veces antes. La mayoría de la gente no creía y no creía en las amenazas del volcán y si creían, algunos decían que era una cosa muy pasajera, que no iba a suceder mayor cosa. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Pues que Armero quedó arrasado en un... Casi el ciento por ciento quedó arrasado, Armero. ¿Qué tipo de descripción podría ser sobre lo que observó? O sea, es decir, eso quedó todo lodo. Borró casas, borró todo, todo, todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán... Ni un cinco por ciento estará con vida lo que es Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántas habitantes tenía Armero. Y de ahí saquen la cuenta de que no hay... No hay siquiera un dos por ciento de los habitantes de sobrevivientes. De resto, casi todos murieron. Nunca hubo una alerta de evacuación. Nunca hubo una situación. Y a las 11.45 fue cuando llegó el avalancha al pueblo. Eso fue cuestión de 6, 7 segundos. Másimo 10. Y barrió con todo el pueblo. Eso fue de una sola. La avalancha era una nube, porque como era de noche, se veía una nube gris. De más o menos, yo le pongo unos 20 metros, 30 metros de altura. Yo duré dentro de la avalancha. Me subía, me bajaba en el barro. Y me rescataron más o menos a unos 6 kilómetros más abajo del pueblo. Al otro día de la tragedia, yo llego y me voy a sacar personal. Y no saco, sino pura juventud. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo llegaba ahí, por ejemplo, y miraba a una persona adulta. Y miraba a un joven. Yo decía, este es el que tiene que vivir. Y estaba cayendo un aguacero fuerte, fuerte, pero de solo ceniza, ceniza. El piso, no se me va a olvidar, eso bujaba. Era peor que un temblor. Cuando salgo a correr con mi mamá, hubo una explosión, pero fuerte. Se fue la luz. No sé por dónde caminaba, no sé por dónde corría con mi mamá. Perdí a mi mamá. Ya después de eso, yo me dejé llevar. No había significado vivir más. Yo iba con este ya brazo partido, con quemaduras en todo el cuerpo. No nos resistíamos, la carne nos quedó. Gran parte de los sobrevivientes se fueron a pueblos aledaños y a ciudades principales como Bogotá e Ibagué. A pesar de que continuaron con sus vidas, nunca olvidan la tragedia y todo lo que perdieron con ella. Nosotros en la casa recibimos mucha gente esa noche y al otro día. Y toda esa temporada se siguió recibiendo gente. Todas las cosas buenas se me fueron. Era tanto estrés, tanta conmoción. Yo recuerdo esas cosas como, yo no sé, como si estuviera flotando. Porque el shock era muy grande. Yo creo que mi mamá nunca se recuperó de la tragedia de Armero. Ella cargó ese dolor hasta siempre. Ya a uno le da tristeza ir por allá. Algunos armeritas pensaron en eso, en volver a reconstruir Armero. Pero a nivel nacional el Comité de Emergencias no permitió, no dejó que se construyera Armero otra vez. La asamblea departamental dictó una ordenanza de que se llamara este sitio Armero Guayabal. Armero, pues hubo el problema de que la gente salió despavorida, salió para todos lados del país. Y en estos momentos se encuentra Armero, hay barrios de Armero en toda Colombia. Y nunca se hizo el Armero que se pensaba hacer aquí en Guayabal. Porque algunos decían que tenía mucho riesgo. Como digo, el sentido del desarrollo de los armeritos es fuerte, porque no tenemos un terruño. Se sabe que los seres humanos como que llegamos a una edad y buscamos el San Bistro, ¿no? Todo el que vive en cualquier parte finalmente llega otra vez a su pueblo. Y allá se quiere morir y terminará ya sus años, pensionado, como sea. Pero los de Armero como que no encontramos, es Armero Guayabal, pero entonces pues no, no es Armero. Y hay esa discusión que Guayabal no es Armero. Entonces que entonces no es un proceso social siempre complicadito. Armero lo llevo aquí, en mi corazón, en mi cabeza y yo esto lo adoro. Algunos de los sobrevivientes se reúnen cada 13 de noviembre para conmemorar la tragedia y recordar algunos de los mejores momentos que pasaron en Armero. Pero único que le pido a mi Dios que me eche más años más para estos reencuentros. Todavía muchos recuerdan esta historia con lágrimas y un nudo en la garganta. Incapaces de aceptar aún lo sucedido, pero toman valor para contar su historia porque no quieren que el Armero antaño se pierda en medio del lodo y la lava del volcán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!